muy buenos días mi gente hoy una noticia súper interesante súper importante para todas las personas interesadas en las señales de poque opción ok rapidito el vídeo de hoy vamos a iniciar este lunes déjenme buscar a ver a cómo estamos lunes lunes 4 de marzo lunes 4 de marzo 2024 iniciamos con las señales acá un poco de opción ustedes recuerdan que teníamos el copy primero teníamos el copy de pago luego lo pasamos a gratis por ciertas cositas que pasaron para mantener un cierto nivel y le conté de los problemas que teníamos con las cuentas porque cuando uno tiene una buena estrategia que le está sacando bastante dinero el broker empieza a bloquear a bloquear ciertas cosas y esto es normal no solamente porque opción todos los brokers de binarias trabajan de esa manera que ya le explicado esto en otros vídeos obviamente cuando nosotros ganamos el broker está perdiendo y no le interesa que muchas personas verdad pues estén ganando pero nosotros siempre buscamos la forma de traerle lo mejor a ustedes entonces lo que vamos a hacer es vamos a realizar señales le dije verdad vuelvo y repito si el tema del copy se cancelaba por alguna forma verdad por tema del broker y vamos a hacer las señales así que las personas que ya están en el grupo del copy en verdad lo que se inscribieron en el copy que estaban en el copy gratis y demás van a recibir las señales y los que estén interesados en recibir nuestras señales pues lo único que tienen que hacer es registrarse con el enlace que está ahí debajo de pokeoción crear su cuenta de poco opción con nuestro enlace contactarse conmigo ya sea a través de instagram o a través de telegram mi whatsapp también está por ahí debajo y me envían su haití para verificar que está registrado con nosotros y darle entrada al grupo ok así de simple así de sencillo entonces ya en un próximo vídeo antes de que termine esta semana le voy a estar más o menos dando las indicaciones de cómo se van a estar trabajando las señales cuál sería más o menos el horario y cómo se va a estar trabajando ok así que nada simplemente hoy quería hablar esto con ustedes darle esta noticia y nada simplemente recuerden suscríbase al canal activen la campanita para que se mantengan al tanto de todo el contenido que estamos subiendo acá porque también vienen otras noticias con referente a las señales de xm verdad el team xm que ya el grupo se está llenando recuerden que solamente son 100 personas ya tenemos 40 y pico ahí así que hay que ponerse las pilas con eso así que nada family nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones bye